Muchas gracias, señora presidenta. Empiezo mi discurso con un radical buenas tardes, señorías. En todo este tiempo, en lo de la crisis de Grecia, le oímos decir al presidente del gobierno de derecha radical, señor Rajoy, que pronunció una afirmación radical. Somos un gobierno serio, un gobierno serio que no se ha dignado a salir aquí a defender su propio decreto, un gobierno serio que trae por cuarta vez el mismo decreto estival a esta Cámara. Por eso, a mí, en lugar de seriedad, me entra una risa, una risa radical, porque no veo dónde está esa seriedad. Se consignaron 5.768 millones de euros para el Ministerio de Defensa en los presupuestos generales del Estado. Y año tras año, con radical premeditación y alevosía veraniega, traen un decreto para inyectar cantidades extra en la partida del Ministerio, en la partida destinada al pago de programas especiales de armamento. Cada año son alrededor de 800 millones. Este año, 856, 833 en 2014, 867 en 2013, 1.700 en 2012 y ya pasaba antes, pasó en los años 2008, 2009, 2010 y 2011. Hace años existía aquello que se llamaba la canción del verano y este, sin lugar a deudas, sin ningún género de deudas, este podríamos titularlo el decreto del verano. Se ha ganado su lugar, justamente, radicalmente, radicalmente. Además, en la ejecución presupuestaria a 31 de mayo, una vez más, la diferencia más destacada entre lo que se presupuesta y lo realmente gastado propiene, justamente, del Ministerio de Defensa. En concreto, los 5.768 millones consignados se han convertido ya en 7.368 millones. Es decir, el desvío suma a estas alturas de año 1.600 millones de euros. Sabemos el destino de 856 por este decreto, sabemos el destino de otros 350 por las misiones internacionales, por la crisis del ébola, por dietas, pero nos falta, por saber, casi 400 millones que entran en el epígrafe de no tipificada. Me gustaría que os tuviera el señor ministro para preguntarle si nos puede aclarar de una manera radical el destino de esos 400 millones. ¿En qué se han gastado? Y, por último, estamos terminando la legislatura. Hemos estado juntos, que no revueltos, casi cuatro años. Y a mí me gustaría traer otra vez nuevamente aquí las dos palabras que he oído pronunciar más desde esta tribuna en esta legislatura de labios de diputados y diputadas del Partido Popular. Herencia recibida. Las han repetido machaconamente con la frecuencia de un Kalashnikov. Hablemos de herencias. ¿Quién firmó estos compromisos de compra de armamentos? ¿Fue el gobierno del señor Aznar? ¿Cuánto nos costará al final este programa de compra de armamento? ¿30.000 millones? ¿Hasta cuándo vamos a estar pagando? O mejor, ¿qué herencia nos deja el Partido Popular, a todos los ciudadanos en programas armamentísticos? Nos deja deudas en armamento hasta 2030, además de la deuda pública que ha servido para financiar este aumento presupuestario? Me gustaría decirle ¿es así, señor ministro? No está, por tanto, no se lo puedo preguntar. Y luego hablan de seriedad. Por eso voy a votar radicalmente no. Moltes gracias, señora presidenta.